Continuamos practicando este conjunto de acordes La menor, Sol y Do mayor y en este caso va a empezar en Sol mayor La menor y después Do mayor y vamos a cantar una canción maravillosa del maestro Bobby McFerrin que tiene un tema de trabajo vocal maravilloso búsquenlo en internet, lo voy a anexar abajo en la descripción el video original y también un video hecho por niños del mundo en estos videos que se llaman Play for Change y este tema es muy conocido es Don't worry, be happy El rasgueo El rasgueo sugiero hacerlo de esta manera ustedes pueden inventar algo parecido pero sugiero esto Tum pac, 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 ¿Ya? Sonaría así. Así sonaría. El cejillo en esta ocasión lo puse en el cuarto espacio porque trabajando con niños llegamos a la conclusión de que aquí nos queda bien a todos. Pero si usted tiene la voz más grave o le queda más cómodo sin cejillo, les voy a mostrar cómo suena sin cejillo. Aquí les dejo esta canción. Canta sus notas siempre al son. Hay que sacar harto pecho, harto abdomen. En cambio, si le pongo cejillo exageradamente en el cuarto espacio, yo ya puedo usar más mi propio paladar, mi propia resonancia del rostro. Aquí va, por ejemplo. Aquí les dejo esta canción. Canta sus notas siempre al son. Ocupo más arriba, más nariz. Y para mí también es más cómodo. La letra de esta canción originalmente está en inglés. Y yo tomé una adaptación que encontré en YouTube y la encontré buena. de un señor llamado Pitingo, que no sé más de él, pero esta versión me encantó y a los niños les sale preciosa. Así que el mensaje de esta canción es perfecto para estos momentos que estamos viviendo. Nos vamos con Don't Worry, Be Happy. 1, 2, 1, 2, 3 y... Aquí les dejo esta canción. Cantar sus notas siempre al son. No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't worry, be happy Oh, 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 oh Oh, uh, oh, oh Don't worry, oh, oh, oh Be happy Los tiempos que tocan vivir no son muy buenos, pero tú Don't worry, be happy Será un momento nada más, las nubes grises marcharán No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Camina al frente sin pensar de la vida No esperes más, no te preocupes No te preocupes, 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 no te preocupes